1979, fue el año que daría pie a la década de los 80 en la que IBM desarrollaría los primeros ordenadores. Pac-Man invadiría todos los salones de red creativas. John Lennon moriría de cuatro balazos. La World Wide Web nacería para cambiar para siempre el acceso a la información y E.T. diría por primera vez 1979. The Clash publicaría London Calling, Ikea comercializaría la estantería Billy y Sony lanzaría al mercado el Walkman. El 6 de abril de 1979, Mobile Suit Gundam apareció para responder a una simple pregunta. ¿Cómo se veían esos robots en un universo mucho más realista en el que se planteaba un conflicto militar en el cual los pilotos serían los soldados que usarían sus Mobile Suites para participar en dichas guerras? 43 episodios fueron suficientes para que Bandai estableciera un acuerdo comercial con la productora Sunrise y llenar las estanterías de todas las tiendas de juguetes japonesas de maquetas de los Mobile Suites. Con todos estos robots esperando para ser montados se desarrolló un verdadero hobby alrededor de estas maquetas conocido como GAMPLA, que es un acrónimo japonés de Gundam Plastic Model. Muy buenas, soy Arsandema Lima y os damos la bienvenida a un nuevo tutorial chulo. Vamos a aprender a hacer un efecto de pintura muy llamativo con el que podéis llegar a conseguir unos acabados brutales. Para ilustraros el proceso hemos decidido hacerlo con una maqueta de Gundam. Y bueno, Helen y yo pensamos que sería súper chulo traer este proyecto al canal y compartirlo con todos vosotros. ¿Cómo podéis pasar de esto a esto? En cuatro sencillísimos pasos. Si ya nos tenéis fichados en nuestras otras redes sociales que te dejo por aquí abajo, o habéis visto nuestro vídeo en el que os mostramos cómo hacer un casco de mandaloriano samurai que puedes ver ahora mismo aquí, este efecto complementa muy bien con otros acabados de pintura. Y sin duda es una técnica que debes tener archivada en tu templo del saber. Existen muchos tipos de pinturas en el mercado, pero por norma general, las más versátiles y las menos tóxicas son las pinturas acrílicas. El problema con ellas es que son las más débiles. Pero eso también lo vamos a solucionar en este vídeo. Así que yo te sugiero que te pongas cómodo y que no te pierdas nada de nada hasta el final. ¡Empezamos! La maqueta que vamos a construir es esta de aquí y tengo por aquí también una base. No es una maqueta de Gundam al uso. Pone que es SD. Significa que no guarda las proporciones de un Gundam normal y corriente, sino que tiene un aspecto chibi. La compré el año pasado en la Japan Expo de París. Para los que no la conozcáis o no hayáis estado en ella, es una convención gigante. O sea, brutal. Helen y yo estuvimos en esa convención porque tuvimos la suerte y el honor de ser jurados del concurso de cosplay. La verdad, súper agradecidos. Así que si hay algún francés viéndonos, merci beaucoup. Bueno, lo primero que hay que hacer con una maqueta es abrirla. Yo ya la abrí porque esto venía con un plástico precintado, pero vamos a ver qué es lo que trae dentro. Vemos que trae diferentes matrices. Nos viene también con pegatinas. Detalle interesante. Viene en japonés y en inglés. Lo primero que vamos a hacer va a ser abrirlo. Las piezas ya tienen cierto color y esto no es chulo. Para los curiosos, estas matrices se fabrican con un molde a inyección. Os dejamos en la descripción del vídeo un enlace para que podáis ver cómo fabrican estas maquetas. También, como siempre, encontraréis todos los enlaces a todos los productos y herramientas que vamos a utilizar en este vídeo. Bolsas de plástico fuera, ya tenemos todas las matrices sobre la mesa listas para trabajar. No necesitáis ningún tipo de herramienta para fabricar estas maquetas, pero lo que podéis utilizar también es uno de estos alicates de corte. Estos son muy especiales porque pone Gundam en la funda, nos permite cortarlo mucho mejor. Con todas las piezas cortadas y dado el acabado super brillante que estamos buscando, cualquier línea, marca o junta que tengamos en nuestra pieza va a hacer que se vea peor. El efecto candy funciona muy bien, tanto en superficies rugosas como en superficies lisas, pero es con estas últimas como más vais a llamar la atención y mejor resultados obtendréis. Para acabar con todas esas imperfecciones, empezaremos usando una lima para rebajar las rebabas rápidamente. Y para dejarlo más suave que el culo de un bebé, utilizaremos lijas al agua. Bien estáis haciendo una maqueta, pegando un modelo que os hayáis impreso en 3D, o alisando alguna pieza de vuestro próximo traje o prop, seguro que os habéis topado con alguna junta que tenéis que eliminar. Pues bien, olvídate de masillas y pastas, porque aquí viene nuestro secreto. Pondremos un poco de cianocrilato en esas juntas rebeldes. Y en cuanto esté, empezaremos a lijar igual que antes. Primero con una lima y después con lija al agua. Tras este proceso, ya no quedará ninguna junta a la vista. Si no conocías este truco, puedes suscribirte al canal, descubrir muchos otros trucos y ya si le das a la campanita, pues YouTube vendrá y te dirá, oye, que mal lima ha subido un vídeo. ¿Qué te interesará? Fijo. Después de pasar todas las piezas por una sesión de lima y lija, vamos a cubrirlas con pintura, que de eso va este tutorial. Que por cierto, algo que utilizamos mucho para sujetar nuestras piezas y que va súper bien, son estas pintas de cocodrilo. Morderemos la pieza y podemos dejar todas pinchadas en un trozo de cartón o poliestireno. El proceso que debemos seguir para conseguir un acabado candy consta de cuatro pasos. Imprimación negro brillante, metalizado y el candy. Empezaremos con la imprimación de color negro para que el siguiente paso nos sea mucho más fácil. Después aplicaremos en nuestras piezas negra brillante. Aquí es donde más podremos apreciar si tenemos algún tipo de imperfección. De ser así, podemos continuar o bien podemos volver a lijar todo y empezar el proceso desde cero. Sea como sea, este es el nivel de pornografía prop maker al que debéis aspirar. No os las he enseñado todavía porque quería mostrarlas juntas, pero estas son las pinturas que estoy utilizando. Son pinturas acrílicas de Vallejo, la gama es metal color y tenéis este negro brillante que podéis utilizar de base coat y luego tenéis muchos otros metalizados. Yo estoy utilizando este, el cromo. Aplicar el cromo tiene su misterio, que a muchos se nos olvida cuando vemos cosas alucinantes que han hecho otras personas y es la práctica. Probar, ensayar, fallar... Básicamente lo que tenéis que tratar de conseguir es no echar ni mucha pintura ni tampoco muy poca. Pero eso tenéis que irlo viendo mientras pintáis la pieza. Vais a ver si os va a pedir más pintura o os va a decir, oye, hasta aquí. Si os pasáis tendréis esos retones que no molan nada. Y si no dais suficiente, vuestra pieza seguirá sin verse lo suficientemente metalizada. Aún así, con un par de intentos es fácil cogerle el truco. Nuestra recomendación es que hagáis una pequeña prueba en alguna pieza que hayáis preparado previamente y después ataquéis esa pieza que estáis deseando de cromar o de aplicar un efecto metalizado chulo. Y ya hemos llegado al momento crucial. Lo que estáis a punto de ver aquí os puede costar mucho asimilarlo. Al punto que diferenciará que hayamos hecho un trabajo alucinante o un trabajo con unos niveles de alucinancia prohibitivos. Vamos a caramelizar nuestra pieza. Usaremos el acrílico X27 de Tamiya, también conocido como Clear Red. Es un acrílico muy curioso por su acabado, por su olor y por la forma de aplicarlo. Y digo esto porque necesitaremos utilizar un aerógrafo para conseguir este acabado, que lamentablemente no se puede conseguir a pincel. Cargamos nuestro aerógrafo y empezamos a rociar la pintura a capas muy finas. Tendremos que irnos moviendo por la pieza sin parar hasta conseguir una capa rugosa de pintura que cubra toda la pieza y entonces la dejaremos secar. Cuando la primera capa haya secado tendremos que aplicar una segunda. Pero esta vez abriremos el gatillo hasta atrás del todo para poder proyectar sobre nuestra pieza la mayor cantidad de pintura posible. Se conoce como Wet Coat. Esto lo haremos porque en cada pasada necesitamos la mayor cantidad de pintura posible. Y esto es lo que conseguiréis. Si habéis seguido los pasos anteriores, aplicar el candy es algo sencillo. Capa fina inicial y cuando seque aplicáis una segunda capa bien cargada de pintura. ¡Listo! ¡Pero esperad! ¿Os acordáis de esto? Pues decidimos darle una vuelta y mejorarlas un poquito haciéndolas nosotros. Las escaneamos, las metimos en el software de nuestro plotter de corte y las cortamos en un espectacular vinilo dorado. Al principio del vídeo os dije que las pinturas acrílicas son de las pinturas más versátiles en cuanto a acabados pero por contra muy débiles. Y que al final del vídeo os iba a contar la forma de solucionar este pequeño problema. Pues no la tengo. ¿Qué decís? Bueno, a ver, no la tengo. No, no, no la tengo exactamente. No comprendo qué decís. Tengo la forma de mitigar este problema, manteniéndonos por supuesto en el ámbito de la mínima toxicidad de la cual nos estamos moviendo. Que está claro, vive Dios. Y es utilizar un barniz acrílico a spray. Os protegerá la pieza del sobeteo y de algún posible rayón menor. Nosotros utilizamos este de montana y en esta cuchara podéis ver que la diferencia en cuanto ha acabado o brillo de la pintura es totalmente imperceptible. Con todas las piezas pintadas así es como quedan. Si utilizas el candy en tus próximos proyectos, cuéntanoslo en nuestras redes sociales que te dejo por aquí abajo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te gusta nuestro contenido y quieres apoyarnos a seguir creando más y mejor, tenemos un Patreon donde puedes financiar la difusión del conocimiento chulo. Super conocimiento ahí. Pero también puedes ayudarnos un montonazo dando like a este vídeo, compartiéndolo, suscribiéndote al canal o comentándonos por aquí abajo ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? ¿Has aprendido algo nuevo? Esperamos que te haya resultado interesante y por supuesto que nos vemos en el próximo vídeo.